¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Checkland y vamos a ver un nuevo episodio de un nuevo juego, o sea, no, no son unos juegos mentiras, estoy hablando hasta un tera y media, de un juego ya que estamos jugando hace tiempo, Farcare Primar, así que nada, vamos a continuar con nuestra siguiente misión y tratar de hacerlo lo más rápido posible y mejor posible para que ustedes puedan disfrutar el juego y puedan entretenerse un poquito con lo que jugamos. Entonces, voy a matar a estos tipos rápido. He aprendido bastante con el tema de la cacería, o sea, hoy en día ya creo que tengo casi perfeccionado el tiro con la flecha, me encanta. Así que nada, vamos a ver. No me voy a centrar en cazar a otras bestias, porque no me conviene en este momento. Este es un pardo negro, creo que es. Creo que es igual al que yo tengo. Sí, es igual. Y lo único que me interesa a mí es el negro completo, que hasta el momento solo lo he visto creo que una vez. Así que por el momento no... Por el momento no lo voy a... No me voy a hacer cargo de eso. Me encanta el realismo en el tema de las flechas y eso. Sinceramente es genial. Hay algunos animales que deberían de morir con un tiro en la cabeza, pero no lo hacen porque lo hacen un poco más difícil. Pero bueno, es parte creo que del juego. Pero en sí está muy bien hecho, me encanta este juego. Es uno de los juegos que más disfruto jugar. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué nos toca en esta misión. Bien, no me quiero morir porque obviamente caerme desde acá no sería lo mejor, creo. Entonces voy a intentar deslizarme sin hacerme daño porque no quiero. Y veamos lo que nos toca. Se nos está brinando. Se nos está brinando. Se piensa que somos hunda y nosotros somos huengas, pero bueno. Estamos atrapados acá. La idea... Sería... Yo creo que vender fuego. Por lo menos a eso. Podría romperse, creo yo. No estaba tan mal. Entonces... Voy a cambiar a mis flechas. Y ver qué es lo que pasa. Desbloquea el gancho en el menú de creación, me dice. Entonces tengo acá nuevos aspectos. Pero... Voy a ir por superpoderosos, creo yo. Voy a ir por superpoderosos, ¿qué es esto? Entonces... ¿Qué es esto? Eso no lo veo tan importante, en serio. Esos son los materiales que me pueden servir ya. Entonces, por ahí, lamentablemente, no nos podemos ir. Bueno, eh... Entonces... Yo creo que es por abajo del agua. Podría, a lo mejor, ser. No sé, la verdad, si es por acá. Pero... No perdemos nada. No, creo que no. No es por acá. Es el tipo que nos va a mostrar seguramente el camino de salida. No me acuerdo. Hace un ratito... Vamos a... A ver. Esa es... Una habilidad. Es esto que viene a ser para escalar. Eso es lo que necesitamos. Que nos está pidiendo recién... Esta misión... Que no teníamos. Pero ahora... Ya lo tenemos. Entonces... Vamos a ver. Genial. Vamos a agregar un poco más. Si se dan cuenta... Hay algo ahí adentro. Se fue a... Encender. Ya, caí un bolsito. Oh. Voy a tirarme... A ver si... Ya, lo logré. Entonces... Tenemos... Voy a bajar... Eh... Poco a poco porque... ¿Cuántos tiros hay? Hay... Hay varios... Pero... Wow. Ok. Vamos a... A comer... Porque... Esto... Realmente va a ser... Muy peligroso. Ah... No. Yo soy... Estoy muy malo con esto. Cúrate. Necesito... Correr. Wow. Come, 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 come. Hijo de tu madre, bro. Hijo de tu madre, bro. Wow. Difícil. Se fue a... Rescatar todo lo posible, en serio. Entonces... Estoy lleno ya, pero no importa. Lo importante es que tenemos carne y... Aquí... Hay un... Escalar, aquí. Vamos a subir. Igual, un escalar. Vamos a escalar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces... Entonces... Completamos la misión... Genial. Creo que ahora... Hay que... Habría que ir a hablar... Con el tipo este... Supongo. Sí, creo que sí. Y eso creo que va a ser... Por el día de hoy, la verdad. Eh... Una misión... Bien... No sé si complicada, pero bien interesante. Eh... Necesito llegar... Lo mataron. Bueno... Necesito llegar ahí arriba. De alguna forma. O darme la vuelta. No sé... No sé dónde está exactamente el tipo este. Mmm... Y esa ya qué cosa es... Entonces... Si yo... Si yo mantenga presionado... Con LT y RB... ¿Qué es eso? No lo sé. Es blanco. Ese debe ser un oso, supongo. Parece un oso. Bueno, voy a... Primero a terminar esto, la verdad. Eh... Yo la última vez que vine... Vine por arriba. Eh... Espero no perder tanto tiempo subiendo, la verdad que no. Eh... Es un oso. Es un oso blanco. Es un oso blanco. Es un oso blanco. Es un oso blanco, blanco, blanco. Pero espero que no se vaya. Espero que se quede ahí para poder capturarlo. Me parece que es un oso blanco. Es un oso blanco. Te despido... Es un oso blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!